Hola, muy buenas amigos, aquí Ultimate Gamer Pro, que tal estáis, espero que estéis muy bien Y aquí os traigo hoy este grandísimo gameplay de un juego que a mí me encantó En cuanto me lo enseñó un amigo mío, vecino mío de Maracá, que también tiene la Mega Drive Al cual le llamábamos Carlos Sain Rally, pero no es nada más y nada menos que el Power Drive Y bueno, es multidioma, esta es la versión par, estoy jugando con el Ever Drive Mega Driver Y es disponible en gamerbay.blogspot.com, por cierto Y bueno, aquí lo voy a poner en español, está en multidioma, como digo, multicinco Bueno, multicinco, sí, portugués también Inglés, francés, alemán, español y portugués, así que lo ponemos en español, no hay añes Pero bueno, el juego lo trae distribuido por US Gold Y hecho por Rage Software Presentan Ahí va, músico, Power Drive Bueno, va por, tiene contraseña, guardado por tu contraseña De hecho, voy a enseñar una partida desde el principio Voy a tener aquí emociones Bajarlo un poquito Tiene alguna flecha, indicación, sí, los jugadores, se puede jugar hasta 8 jugadores Creo que va por turno, no estoy muy seguro En modo de juego Hot Seed, que se llama, en el cual comparte el mando Se va turnando, se va pasando el mando, se va rulando, como queráis En plan como el Wands, por ejemplo Y bueno, lo malo es que sonida, música Es que tiene o sonido del motor o música Así que bueno, yo prefiero música Aunque debería tener también los sonidos de FX Pero bueno, es un mal menado que tiene el juego Un pequeño defecto Y bueno, los controles, pues aquí los tenéis, ¿no? Son muy simples Acelerar al botón A Frenar al botón B Y para ahí dar marcha atrás Al botón C Y pues El control pad direccional Para Para girar Así que vamos allá Vamos directamente comenzar el juego No sé yo si son Voy a poner simplemente UGP The Ultimate Gamer Pro Ahí está Vamos allá Bueno, este es el primer Monte Carlo Ronda 1, evento 1 Contraerados de vía Y el seco, creo que era Entrada, mil dólares Vamos allá En Francia Bueno, sí, Monte Carlo, vale Frontera de Francia e Italia Aquí tenemos este vehículo que es un Mini Mini Cooper S Vale, dos, 25 mil dólares Y tengo 27 mil Y como este es el 580 Y también cuesta 27 mil Creo que es un poquito mejor El otro día probé el Mini Y bueno, va bastante bien Pero creo que el 580 Tiene un poquito mejor de velocidad De velocidad punta, creo No estoy seguro Porque Pero bueno En este juego Lo bueno que tiene La verdad es que cuando termine la prueba Depende de los daños que tenga el coche Pues tenéis que arreglarlo Tal y como ocurre en otras sagas modernas Como el Corey McRae Por el McRae Rally Y también hay unos ítems Que son para coger dinero Otros de una N Que son de nitro Que nos acelera Un nitro Durante unos segundos Y bueno, en mi juego me encantan Unas jugadas muy suaves Responde muy bien al control Ahí está, una N Una N de nitro Y es enseñar Cuidado que siempre hay un lado Que está en obras Viendo el socavón Aquí vamos Ahí va Lo suyo es derrapar Lo menos posible, ¿no? Obviamente Para hacer un trazado Más óptimo posible Y bueno Como esta es la primera pantalla Es de asfalto Pues es muy sencilla Y bueno 40-84 Para clasificarse Estaba como 30 Hecho un tiempaso En verdad Y Bueno, ahí tenéis El tiempo de circuito récord Está en 39-26 He estado a un segundo y pico De batido de récord Así que bueno De putísima madre de fondo He ganado Por decipulación De modificación 2.000 dolaritos Así que De lujo Vamos al evento 2 Entrada en 2.000 dólares Y esto sí está ahí Lluvioso Como veis ahí abajo En la esquina Inferior izquierda De la pantalla Así que vamos allá Seguimos en Monte Carlo Por supuesto Y esta es la parte que os decía Daño de motor En este caso está bien No dañado La rueda sí Lo que más se desgasta siempre El botón C Lo reparamos por completo Daño de impacto Que es la carrocería Se entiende Daño por marchas Que es la marcha Y aquí El bafaro No localizar daño No está muy bien la dilución ahí Creo Pero bueno Así que Vamos a pasar A este segundo evento Vamos allá Fijaos como El 5800 Bueno Ahí con Fedeba Fijaos como Corre más Tiene más velocidad punta Que el Mini Aunque yo diría Que el Mini Tiene mejor paso por curva Pero bueno Vamos a tratar De tenerlo ahí a raya Que no No huele demasiado el culo De cerca Así que Vamos allá Ahí directamente Nitro Tope Vamos Este si El otro era un tramo No era circuito cerrado Este sí Ha circuito cerrado En esta prueba Así que Vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Lo suyo Es memorizar Donde están Todos esos ítems Para recoger El máximo De ellos Dado que siempre Viene bien Coger Un dinero extra Para que luego Podamos Reparar En caso de accidente Siempre De todas formas Las ruedas Como yo digo Siempre se desgastan A lo mejor La lluvia Pues a lo mejor No se desgastan Tanto Como En la arena Bueno En el asfalto También Pero vamos Ahí Mira Ahí Hay menos más Que me he puesto Delante Ahí Casi Me cojo Eso La música Está bastante chula Lo cual siempre A que te acabe de ser Ya que no tiene Sonido FX En el juego Creo que queda Una vuelta Sí, ahí abajo A la derecha Se muestra El número de vueltas Con platadas Ahí está Cogido ahora sí El ítem Y ahí Ese también Son dinero O sea No sé si son 500 dólares O 250 Depende Y ahí Como decía Ahí abajo A la derecha Pues sale El número De vueltas Del total La que queda Y ahí Estamos No ha estado Muy lejos El cabrón Bueno Aquí A ver El 97 Ha estado Cerquita Del circuito O sea Del récord Del circuito Así que Vamos a pasar Al siguiente Ahora de noche Os vais a fijar Y estar nublado Ojo Si va a estar nublado Y de noche Entonces vamos a reparar Rápidamente Estas cosillas Me gusta mucho Ese A la derecha Arriba Ese coche Ahí entre Dando vuelta Con el fondo De las mallas Y vamos Reparamos rápidamente Y vamos directamente A la siguiente prueba Siguiente evento Vámonos De noche Fijaros en la iluminación De la De los faros ¿No? Vamos Ahí Tienen algo que cogió Esto Esto creo que Cuando somos Cuando estamos solos Su lado sea siempre Un tramo Un tramo Un tramo Un circuito De hecho Abajo No aparece El número de vueltas Ni siquiera Así que Hay que intentar Cogerse Todos Los Joder Todos los papelillos Estos que veamos Todos los paquetitos Y todos los relojes Que también El reloj Pues nos paraliza Creo que son Unos 5 segundos Paraliza el tiempo Para que tengamos Un mejor tiempo ¿No? Al completar La vuelta O la prueba Como ya digo Esta prueba En efecto No es el circuito Cerrado Sino que es un tramo Así que Vamos a recorrerlo Ahí Nocturnamente Lo más rápido Que posible Que pueda Huyendo del mal Vámonos Aquí se cierra Ahí estamos Y llegamos No me fijáis Tiene el dedito De abajo A la izquierda Durante La carrera Sale la marcha En el caso De ponerlo En manual Que no sé Si se puede poner En manual Por cierto Pero bueno Este si Llamo directamente Ya al evento 4 Rallycross Y es de día Soleado Así que Vamos Reparamos Igualmente Y aceleramos Vamos A poco Cabrón Como marcha Afuera Cabrón Dejame 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 Que te pille Hombre Ah Mierda Si lo puedo hacer Bien Hombre Vamos Vamos Ahí estamos Aquí se estrecha Esto Vamos Por aquí Cogemos El paquetillo Y ahí Se vuelve Doco El tío Ha hecho Una tasada Un poco extraña Perdón Ahora vamos A seguir Por aquí Una tasada Óptima Una tasada Óptima Al nitro Bueno Ahora lo cogemos La siguiente vuelta Si es que puedo Que bueno Ese creo que Si No está lo difícil Cogerlo Estamos En un sitio Visible Y ahí Estamos Son 250 Dólares No sé Si siempre 250 Pero yo creo Que sí Vamos Vamos allá El nitro A ver si está Por aquí El nitro Ahí estamos Uff Ahí Cuanto En cuanto pisamos El arsén Pues el coche Se nos frena Muchísimo En cuanto Parece Lo que son La tierra Así levantándose Ese festillo Pues Igual te digo Que Cuanto menos Humo Logramos sacar Quiere decir Que menos Estamos racheando Y estamos Pues aparte De no gastando Tantas ruedas Pues Haciendo una tasada Lo más óptima Posible Obviamente Entonces Siempre conviene Hacer una tasada Más o menos Lo más recta Posible Y que Si tienes que derrapar Pues que derrape En su sitio Para hacer la curva Lo más corta Posible Ahí vamos Y la última Vuelta No sé Cuanto No cuanto Está Mi rival De mi Pero bueno No me fío Ni un pelo Tampoco estará Muy lejos No os creáis Será unos 3 o 4 segundos Por ahí Me imagino No creo que Este Mucho más De hecho En cuanto te confía Una mínima Te adelanta Ahí Ahí vamos A la derecha Otra derecha Y lanzamos Con la izquierda Ahí pegadito Bien Ahí Mini accidente Pero bueno Eso no pasa nada Hasta que no guardamos Mucho tiempo La tabla de esta Ahí está Ahí finalizamos No sé Cuántos eventos Eran Este primer Ahí estamos Ahí llegamos Al resultado De nivel Hemos completado Este primer Rally De Monte Carlo Y bueno Con un bono De calificación Por acabar Primero Obviamente 2.000 dólares Y fondos Ascienden A 12.720 El récord Lo tendrá Otro coche Seguramente Más potente Porque Es una norma Asi que bueno Los vamos a dejar Dejando por aquí Y nos vemos Si os gusta Dadle al like Y seguiré Con esta serie De Power Drive Para intentar Acabármelo Pues Un vídeo Por Hacer cada vídeo Pues De Un rally Como este caso Como este El primer episodio Asi que Un saludo Espero que os haya gustado Y Hasta la próxima